Pues todo el día he andado buscando trabajo y ni siquiera en esa tortilla me han regalado nadie No pero si Por aquí yo ando riqueteado, porque nadie me ha querido darme mi tortilla Si no le da trabajo pues este No sé, algo podemos hacer ahí en la casa No sé, ahí hay alguien para que te tortee y usted Ah güey, no tienes así, le haces toda su tortilla Qué rara usted, cómo anda Mire discúlpeme, pero en mi colonia así nos vestimos nosotros Yo soy de un lugar de donde venimos todas así nos vestimos decente En serio, ni una vez había venido usted por acá Yo no, yo soy nueva, no le digo que mi mamá, mi mamá, mi mamá me dijo Andá ya poné las Jiménez a tener trabajo Y a dónde me da el trabajo eso Jiménez No, pero por eso le digo, pero usted ve y en la casa va a tener techo, va a tener un macho Pero para que vaya, para que vaya a tener agua Sí, eso me dio, ¿Usted qué pensó? No, menos así tampoco, eso me ha aprovechado No, yo no sé nada, porque mi colonia no entendemos esos idiomas de ustedes Pues para mí riquete y nuevo todo lo que usted me dice Ay, por qué me sale siempre gente rara, muchos me observan, me discriminan ¿Cómo ando vestido? No, no la estoy discriminando ¿Por qué me mira tanto si yo? No, es que uno, pues te estoy contando cuántos colores tienes en su bolado Ay, no es que se lo regale para que se rompe No, si un solo, si fuera bueno que me lo prestar a ver cómo ¿Pero y para qué quiere usted mi manto? Si ese, traje del lugar donde viene no eche mucha ropa, apenas como dos o tres ando para todo el tiempo No se vaya por eso, este, no sé, si se va para la casa y le puedo prestar uno yo ¿Usted se repone de eso? No, no me pongo de eso, pero Sí, pues es que de los mismos íbamos a ir, ¿sabes? Pero no Pero usted me mira muy raro No hombre, no, 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 no se ponga así Claro, sé que tengo riquete y miedo usted No, no me tenga miedo, no le voy a hacer nada, lo que pasa es que no me gusta que usted ande por aquí pues siendo tan hermosa también Ay, riquete y gracias pues la verdad, yo como le digo, para esa casa yo ya estoy muy riquete, mira que me digan que está así No, no se preocupe, yo le ayudo a quienes los timidez No, pero le quiero decir a que agarremos confianza hombre Y de esa donde hay, a donde se agarra Ajá, no sé, usted puede ver por donde No sé, no, 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 no Riquete y ese es riquete usted Pues sí Y eso es la comienza usted a agarrar a otra persona Rústica, yo hubiera estudiado para autonauta No, no sé, pero hubiera recorrido el mundo, hubiera dado las 7 vuelta Ay, ay, señor, no te digo pues, tú nunca me pones nada, bueno el camino solo Ay, yo digo al contrario, lo pudiste demasiado Ay, señor, por favor ayúdame porque la verdad yo aquí en este lugar me siento rara porque salen unas cosas raras, salen otro hombre salen y hay otro hombre raro ¿Por qué hombre raro? Todos me dicen solo cosas que yo no entiendo Olvidémoslo todo y váyase conmigo Ay, qué reposo es el diosio a usted A buscar el trabajo, hombre No, 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 no pienso Yo en mi lugarcito, yo en esta hora estoy echándome una mitad, ven por aquí Ay, yo me quiero regalar nada Yo también, como a esta hora cuando tenía quien me lo hiciera, pero como hoy, vayame que Te miento, digo, las potranjas No, me voy a salir por ahí, uno conoció a un muchacho Ay, yo soy muy soltero Al ratito sale la novia Diciéndome una que le tuve ahí No, yo no soy soltero, pero tampoco soy casado Yo no quiero problemas con nadie porque yo la verdad Yo la vida me la gano decentemente No, yo no quiero problemas tampoco con nadie Yo lo que quisiera va a acosar con usted Ay, señora, voy a agarrarme de esto No, yo quisiera agarrarme de eso Te suelo Porque yo ni... Ay, a mi tierra nadie me acosa así Diciéndome conocido No, ni aquí nadie la va a acosar aquí No, 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 no te preocupen No le estoy diciendo nada Ni siquiera sé quién es Yo estoy platicando No se ha presentado con su... No, pero si usted quiere Me puede conocer a todos los que quiera Presentese, ¿cómo se llama? Ah, no, hombre A mi me puede llamar como quiera Amor, cariño, bebé Como quiera Nombre raro que conocía No, por eso Nombre raro Como quiera Ah, mucho gusto Como quiera Como quiera No, yo me llamo a Rutilia Para servirle, pero me dice a Rutilia No, pues ni a Rutilia Yo le voy a venir a Rubilia Como se llama Ay, señor, ya me cambió nombre Este hombre Ay, yo le cambié hasta lo que quiera Ay, señor No, 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 no Va, patrocito Yo voy a buscar Personalmente Gente más necesaria para Ah, imagínese Dígame Lo más extraño Que me están perdiendo las cosas Me han perdido dinero Me están perdiendo Sí, eso estoy viendo Yo fíjate que el día Me han perdido Me han perdido Un montón de cosas Pues yo no sé No le creo No sé qué es lo que está pasando Sí, porque el día Que yo iba a darle comida A las gallinas Faltaban tres gallinas Para que vean Ah, para que vean Ah, no, pues Entonces esto hay que Hay que aclarar No, yo voy a buscar Las personas más necesarias Sí, hombre, como le digo Para que una Toda la gente Todos los trabajantes Y dígale que yo los necesito Urgentemente Para buscar a Y a ver, patrón Si usted ya no se preocupe Por lo que viene adelante No, pues Y que me voy a preocupar Y la verdad Que yo Vamos a salir de eso Quiero salir de las dudas Entonces Entonces Yo voy a ir a ver Si la hago Ya se preocupe Si lo llevo allá Porque Uno nunca sabe Ah, pero Pues sí Hay que estar preparado Y listo Entonces pues Yo voy a ir entonces Patroncito Y usted no se preocupe Yo le voy a ir Apresúrese Y los muchachos Que se pongan activos Allí pues Que no vayan a andar Solo Que no estén allí Los desconfiados Es una orden Dígale Que le doy Bueno En nombre Que barbaridad Es cierto Que este carmigo Anda pues Lo vamos a desenterrar Lo vamos a descubrir Y yo lo que quiero Descubrirlo personalmente Y que me de la cara Y que me diga Que es lo que quiere conmigo Ah Y si él Tiene que ver con esos robos Pues también Se las va a ver Se las va a ver conmigo Ay Que se cree Que porque ha sido capatán Mio todo el tiempo Se va a querer adueñar De mi dinero De mi cosa De mi hacienda Eso falta que ver No, 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 no A que digamos Señor Pues ya Un arreglito Por ahí Yo me siento nervioso Porque como le digo No, me siento nervioso Estoy conmigo Allá mi colonia Yo no lo tenía Mejor Yo voy a ser el primero Porque nosotros 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 ¿Qué está haciendo aquí? Ay Señor Trabajando Trabajando Perdiendo el tiempo Ya estoy perdiendo el tiempo Ya vino su papá y engañó Mire bebe Usted es perdiendo el tiempo Y el trabajo Lo ha dejado ahí parado Ah si Salude la maravillosa Tama que tenemos aquí Buenas tardes No sé si usted Ya tenía que conocerla Estaba perdiendo el tiempo con ella No lo estoy perdiendo Perdiendo el tiempo El patrón nos necesita ahorita Mire bebe Como decimos en la colonia El burro hablando de oreja Para que vea Para que vea Ya lo conocí ya fue Señora Para que vea Mire que te parecía una persona Que la amaba Pero y me decía No la viste si no sabía ni cómo era No 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 me preocupes Esté alucinado Mejor mírame Ay hablando de responsabilidad Mire don Ramón Usted está muy distraído No hombre Es que ella El patrón no necesita El patrón no necesita Y si no Y si no Y si no me obedece Las órdenes No me quiso decir 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 No es que usted me puede decir Como quiera Si usted no me obedece Yo le hubiera decir A don Carlito No pues no le diga nada Donde usted sabe Aquí andamos entre colegas Ah usted Dígale que aquel día Me quiso borrar la fuerza Ah eso le voy a decir yo Dígale Dígale Yo le voy a decir Que le faltó el respeto A una dama Que le dio las siete vueltas Al mundo sin permiso Y que yo ni quiera una Que yo me acuerde a don Ramón No sé fíjese No sé ni yo tampoco sé Pero Mira don Ramón Tenemos que ir a conseguir Las personas necesarias Porque el patrón las necesita Y entonces vámonos Ah está Está consiguiendo gente pues Si Para que vea Ahorita Es mujer también está consiguiendo Pues la verdad Ahorita no me ha dicho No también no consigue nada Pues yo quiero conseguir algo Ahorita no me ha dicho Hombre Porque quiere Vaya Vaya a buscar hombre Vaya a buscar hombre Yo mujer quiero decir hombre Vámonos Vámonos Ay no Este si es molesta Si es que Entra el empleado Y quiere sentirse el patrón O la primera dama de la república Tiene que obedecer el caporal Es así Que siempre Que siempre uno inscribe al otro Es que aquí debe Obedeerme Él a mí No le estoy gritando Cuidado no me voy a caer No me voy a caer No le gritará la madre Tiene que obedecer Lo que yo le estoy diciendo Ve que es una belleza Es como una piedra Que cae del cielo Que no se ven así Mami Duca Si Mira don Ramón Venganse Vengan conmigo Mucho gusto Vámonos Vámonos Si me queda tiempo Allí voy a pedir Este Si Vámonos No andes muy sola Por aquí Oiga No 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 Todos tenemos derecho A trabajar Tan linda que está ella No Pero Ay No me vas a golpear Mi amor Mi amor Que nombre es Juan Juan Después usted me va a golpear a mi niño Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amorcito Ahí está su medicamento Sus pasoritas Mi amor Yo no quiero tomar pastillas Mi amor Mi amor es por su bien Y por el mío también Porque yo no quiero que se me muera ni nada Mi amor Ay te quiero Mariela Ay Juan Si esta es una oportunidad que me ha llegado Ay Mi amor que te haga un besito Si ya tienes Dos noches de no llegar a dormir conmigo Mi amor Mi amor Rene 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 Dejalo Juan Dejalo que este enfermo Yo se que esta enfermo Mariela Pero yo no me voy a estar tan bien Pues si Matando por este hijo de los Matando por si como vos Más que ni me pagó Te pagó Ay por eso te preocupas vos ahorita No me importa ahorita Yo te puedo pagar hasta más pistos si quieres Cuando me ganes la lotería porque ahorita no tengo Mi amor Rene 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 No, mi amor, si aquí estoy yo, para que pueda seguir viviendo, aquí está su razón para vivir. No, mi amorcito. Yo de aquí para allá le prometo que oses el café todos los días, en la mañana, en la mediodía y en la tarde, mi amor. Pero con tal que usted se tome su medicina. Sí, mi amor, es por eso, hay muchas razones, mi amor, por cual vivirlo. Sí, mi amor, por mí primero. Me está guardando el piso que le di, porque yo ya me sentía como moría. Sí, mi amor, y con eso vamos a comprar cafecito y pancito, vamos a ir a tomar un trocito. Sí, vámonos, mi amorcito, vámonos, vámonos. Yo ya no quiero que ande durmiendo aquí en otra parte, mami. Pero yo me voy a tomar la medicina, mi amor. Sí, mi amor, yo se la voy a dar y cada vez que se la dé le voy a dar un besito. Sí. Y son como ocho al día, ¿verdad? Sí, mi amor, no importa. No, son como veinte pastillas al día. No importa, yo le doy lo que sea con tal que esté aquí. Me voy a tomar las treinta. No, pues, mi amor, pero sí, vámonos. No, vamos, no importa. Mi amor, mi amor. Ahorita la inyección le vamos a ir a poner. Mi amor. Yo, yo la toco y le voy a tomar. Sí, traigo un poquito de agua. Sí, el agua. ¿Qué? Traía agua, ¿sí? ¿Crees que no me la va a pegar? El agua, ¿sí? No. No, no... Pues, porque tengo que ir tomando algo allá. No, pero es que la necesita, está el agua. ¿Para qué la necesita? Es que... Un... un... un esposo de una amiga mía, tiene, como... humo... humositis, algo así. Y necesita beber agua. Ah, pero si la vamos a llenar después. Sí, pero... Me la va a dar, o va a ir conmigo. Vamos, vamos, guarda. mire este mire este mira lo peor que me da y yo que? a mi no me hable así ni a mi tampoco, ahorita vamos dos contra uno espérase pues tranquilo es que usted tiene que respetarme este no me ha dejado vivir la vida y usted porque no me viene hablando así pues y no le está hablando a usted tampoco no está ni trabajando lo que te dejé haciendo allá no pero yo me gusta también ah pues tranquilizate que te voy a decirle que me vaya no es que allá lo deje trabajando vaya a trabajar ya sabes que don Varela me ha dicho pues si pero a mi no me lo ha dicho nada don Varela usted tiene que hacer la jorte que se vaya es que usted tranquilice y no a usted también lo voy a despedir no va de todo modo mire en que en vez de estar cuevoneando mire el patrón nos necesita vaya para buscar pero ni eso sabe va que no le han hecho la cena que lo vaya a hacer al patrón no la cena vos la vas a hacer no usted vaya a hacer y prepara yo el patrón lo necesita lo andan asustando por ahí este mal lo va a asustar con esta cara puede hacer pero si no la asustó este no la asusta el vermel pero el patrón no la necesita y tenemos que estar reunidos por eso los andorita ella si me viene rebañando que trabajando estoy que no trabajes que no te veo trabajando allá tenia que estar trabajando mi trabajo es andar supervisando uuuuh que te quede bien claro a mi eso no me ha dicho nada don Varela y si quieres saber yo mi sueldo es de mil doscientos a mi lo que me ha dicho es que lo ponga a trabajar a todos ay no si el tiene dinero tiene dinero pero anda solo callejeando ay Dios mio ¡Carmelo! ay Dios me entiendan a este pecito quiero que parezca no parece el vestido ay el vestido ¡Carmelo! aquí vengo ay este que va a pasar viene o sea las pides de verdad y escondase porque si no hoy si lo van a matar lo van a matar